Sergio Mendoza se está moviendo en el medio campo, Hendry Thomas, pase para Sergio Mendoza, la van a hacer bien, la hicieron bien, le quedó a Brucho y va a llegar el gol, le disparó... ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Lazo, go, lazo, go, lazo, go, lazo, go, lazo, go! ¡Ramiro Washington Brucci! ¡Takilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol de Leon! ¡Gol de Leon! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Ramiro Bruchy! ¡Ramiro Bruchy lo sacó de la cadera! ¡Ramiro Bruchy de espalda al barco! ¡Gol de la Olimpia! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ramiro Bruchy! ¡Olimpia 3! ¡España nada! España nada, Orlando. Todavía estábamos hablando de un segundo gol y sigue durmiendo esa defensa de Real España. Es un error grueso ahí de Macías. Realmente, la jugada de Bruchy, magistral. Me parece que este partido no va a quedar empatado. Aquí está la posibilidad de Motagua con Marcelo Cabrita. Cabrita le va a pegar. Parecía que le pegaba. Al final le quitan la pelota a Rigo Padilla. Viene la respuesta de la Olimpia con Rigo Padilla. Se va desbarcando Alexander López. Se mueve Bruchy, se mueve Bruchy. Llega Bruchy. Viene Bruchy. Va a matar Bruchy, va a matar Bruchy, va a matar Bruchy. ¡Viene Bruchy! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Bruchy! ¡Bruchy! 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 Ramiro Washington Bruchy. La figura del Olimpia en el partido. Le mandan el pase. Está jugada la defensa de Motagua. Viene Bruchy. En que al portero Ronaldo Morales se lo quita de encima. Y con sutileza, con un disparo besurda, le manda a guardar. Olimpia 1-1, Motagua 0-1. Sí, se veía venir. Se veía venir porque esos dos zagueros centrales de Motagua siempre en línea. Y Olimpia recupera la pelota. El partido está planteado. Delgado. Ahora cabecea el Olimpia en ataque. Viene para Bruchy. Viene para Bruchy. ¡Bruchy tira! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol del Olimpia! ¡Ramiro Bruchy! ¡Sí, señor! ¡El Cuco de la España! ¡Tres de la España! Y entre los tres, Bruchy resolvió con un tiro arrinconado, venciendo a Macías. Olimpia 1-1, España 0-0. A los 44 minutos, el uruguayo Bruchy de nuevo. Es increíble, Ramiro Bruchy. Observe cómo gana. Como es muy chiquitito, le gana a los grandotes de Real España. Es mucho más habilidoso, escurridizo. Y ahí vemos, Marlon Peña que cabecea. No puede reaccionar, no se puede dar vuelta Eric Vallecillo. Tarda un segundo más que Ramiro Bruchy. Cuando quiso reaccionar, le cayeron. Y llega el Olimpia a la velocidad de Bruchy. ¡Puede resolver! ¡Gol! 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 ¡Pum! 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 ¡Olimpia 1! ¡España 1, Mildo! ¡Qué definición la de Brucci! Entrando al área, ya estaba Macías salido Le pegó fuerte, fuerte por arriba Un golazo de Brucci Hace rato que lo buscaba Lo había buscado durante todo el partido Había picado todas las veces Pero no se le había dado Lucha por buscar el gol del descuento Ya está extendida la bandera Se observa al fondo Ahí está Peligro de gol, ataque al Olimpia Peligro de gol, viene Brucci, Brucci para el gol, Brucci para el gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia! ¡Ramiro Brucci! ¡Sí, señor! El 4 a 0 cae A 5 minutos del final Descolgado de Ramiro Brucci Con el arco desguarnecido Mete la pelota en el fondo del arco Lo agradece Tocelo al cielo ¡Olimpia 4! ¡Victoria 0! ¡Naume Pinoza! Bueno, esto es lo que le pone Digamos, la alegría al partido Porque hacía rato que no se producía nada Muy jugado Victoria al ataque En un balón parado Como casi todo en el partido Queda mal estructurado en defensa Lo aprovecha Brucci por su velocidad Encuentra al portero jugado también Y bueno, es un 4 a 0 Inapelado Así es Y lo malo que casi nadie vio el gol Los que vinieron al estadio Estaban con la cabeza tapada por la bandera Estaban con... Y ahora rápidamente... Ahí está, mira, mira Ahí está la toma Ahí está, mira Ahí está la toma Allá viene el gol Bruchy alude al portero y sigue Bruchy en demanda del arco y con el arco desguarnecido clava de sur da la pelota en el fondo de la mano y larga distancia, esa es larga distancia más o menos que 50 metros llega la rata ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol de la rata! ¡La rata Ramiro Washington Bruchy! ¡Sí! ¡Ramiro Washington Bruchy! La para con el pecho el brasileño aquí maniobra Josimar lo apuran y le quita la pelota a Turcios aquí viene Dani, peligro viene para Bruchy peligro de gol, viene Bruchy, viene Bruchy, le pegó Bruchy y golazo, 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 golazo gol de la Olimpia, gol de la Olimpia gol de la Olimpia ¡Ramiro Bruchy! ¡Sí señor! El pase de Turcios habilitando a Bruchy y la certeza para pegarle la pelota justo al fondo de la malla Olimpia 2 Motagua 1 a los 44 minutos Señoras y señores se ha destapado un goleador en la Liga Nacional, un jugador que estaba en el ostracismo Ramiro Washington Bruchy de una forma admirable vea como va a picar sobre el balón ahí con la zurda la comoda le queda en la derecha en la salida de Ricardo Canales y por el primer poste definió Ramiro Bruchy para marcar un gran gol Y más que buenos jugadores el tema es buenas personas eso es lo que quiere la sociedad tiene posibilidad para Ramiro Bruchy le pegó ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Golazo a la rata Bruchy! ¡Lo sacó de la galera! ¡No lo esperaba Juan Ovenar! ¡Esperaba el centro! ¡La clavó en el ángulo! ¡Otra vez la rata! ¡Olimpia 2! ¡Golazo a un cerro! ¿Qué le pasa al arquero? Lo que le estaba diciendo José Lo veo desmotivado Lo veo dormitado Aquí está como lo sorprende su paisano No ve el arco Solo ve el balón Hizo 33 en 18 partidos Y fue campeón de las vueltas Líder de las vueltas Pelea Jorge Claro La pierde Claro La atención la tiene Wilmer El pase para Bruchy Bruchy que encara Sigue Bruchy ¡Golazo! ¡Gol! De Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia A los 21 minutos de esta primera etapa Robó la pelota el matador Habilitó a Bruchy Y este con un zurdazo impresionante Vente al Gato Canales Olimpia 1 Motagua 0 El jugador que se mira con más ganas Observe con qué hambre llega al área Y resuelve estupendamente con un tiro inatacable para el guardián Canales Ramiro Bruchy Al momento que recibe el pase de Velázquez Y suelta un zurdazo arriba Imposible para Canales Así que el Olimpia está ganando 1 a 0 En Danly Se prepara para ingresar Roger Fabricio Rojas Y el brasileño Carlos Díaz El Olimpia toma la iniciativa y se va al ataque Johnny Palacios El balón de Boniek García Pelota que tiene la zona de ataque Ulfuedo Barahona De nuevo para Boniek El centro de Boniek Balón al área ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Bruchy! 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 ¡La rata Bruchy! ¡Tenías que ser tú la rata Bruchy! ¡En un centro primoroso de la Olimpia! ¡Aparece la rata Bruchy! ¡Centro de Boniek! ¡Se pone la cabeza! ¡Y vence a Donaldo Morales! ¡Olimpia 2! ¡Motagua 2 aún! Aparece totalmente libre desde atrás ¡Gracias! ¡Apertura con Wilfredo Barahona! ¡Se viene la Olimpia! ¡La pide Boniek en centro! ¡Bruchy! ¡Gol! ¡De la Olimpia! ¡De la Olimpia! ¡Gol! ¡De la Olimpia! ¡De la Olimpia! De la Olimpia! ¡De la Olimpia! ¡De la Olimpia! ¡De la Olimpia! ¡Ramiro Bruchy de cabeza! ¡Hasta el fondo de la partería! ¡El León! ¡El más blanco de Honduras! ¡El más querido de Honduras! ¡Lo está ganando 1 por 0! ¡Olimpia 1! ¡Olimpia 1! ¡Españecero rato! ¡Enorme jugada! ¡Filflado Barahona! ¡Estaba llegando por la banda derecha! ¡Levanta el centro! 9, Walter Hernández, balón que viene, posibilidad para Olimpia, puede llegar el disparo, lo tiene el matador, ¡el toquecito! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Y gol de Bruchy! ¡Bruchy, Bruchy, 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 Bruchy! ¡Ramiro Washington, Bruchy! ¡Una gran jugada de Wilber Velázquez! ¡Se la sirve en bandeja, le pone el pie izquierdo del uruguayo! ¡Olimpia 1! ¡Joe Público! Contra Honduras, ese baptizo, en la era ya de rueda, ataca Ramón Núñez, la tienda de Olimpia, sigue Ramón Núñez... ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Va a ver Ramiro Washington, Bruchy! ¡Encontraron mal parada la defensa! ¡Se lo merecía Ramiro Bruchy con un toque de derecha vence al portero Figueroa! ¡Gol!